Seguro alguna vez has soñado con tener un cabello siempre manejable, brillante y fuerte. Pero cuando te despiertas te preguntas cómo poder hacerlo de una manera sencilla y eficaz, ya sea para lavar o peinar el pelo. Hola, soy Alejandro Chong, especialista de cabello y maquillaje para Natura México. Hace más de 15 años los habitantes de la Amazonia utilizaban la madera de murumuru para hacer botones, joyas, cestas, incluso para construir viviendas. Y en el 2005 Natural estableció una asociación con 7 comunidades que cultivan murumuru, permitiéndoles aprender a sacar el máximo provecho de este árbol sin cortarlo, pero sí conservándolo para obtener ricos frutos. Murumuru es un tratamiento con 4 diferentes productos, shampoo, mascarilla y acondicionador, para usar dentro de la regadera. Fuera de la ducha tenemos una crema para peinar que nos va a ayudar justamente a finalizar tu peinado. Estos combaten la sequedad del cabello teniéndolo sano y reconstruido con más brillo y suavidad. Pataguá también recibe el nombre de la aceituna de la Amazonia. Natura desarrolló un proceso de extracción único para este aceite, con el cual ofrecemos un poderoso activo para aportar fuerza a cabellos finos, frágiles y crecimiento acelerado del cabello. El tratamiento de Pataguá lo conforman 5 diferentes productos. El tónico capilar que se aplica por la noche para en la mañana siguiente utilizar dentro de la regadera tu shampoo, tu mascarilla y tu acondicionador. Fuera de la ducha puedes finalizar con el aceite fortalecedor de cabello que es un todo en uno. Protege el cabello de las herramientas de calor, reduce las puntas abiertas, controla el frizz y repara el cabello dañado o incluso que está fino y quebradizo. Dejando un cabello fuerte y con brillo. Si no sabes por dónde comenzar, te recomiendo la más sencilla, que es usar shampoo y acondicionador. Es perfecto para cuidar el cabello de una manera diaria con facilidad para satisfacer las necesidades de tu cabello. Por ahora me despido, te deseo muchas ventas exitosas, sé que nos veremos muy pronto. Bye bye.